El gobierno de Estados Unidos nomina nuevo embajador para Nicaragua. Se trata de Hugo Rodríguez Jr., quien fungió como subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental en mayo del año 2019. Explota uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos en La Habana, Cuba. El siniestro deja por ahora más de 18 muertos y 60 heridos. El estallido podría haber sido provocado por la fuga de gas en el interior del hotel Zaratoga, según informó el gobierno de la isla. Entre 12.000 y 16.000 personas han muerto en Nicaragua a causa del coronavirus, según indica un informe de la Organización Mundial de la Salud, tras publicar un estado global sobre la mortalidad, en la que detalla que en el mundo han fallecido aproximadamente 14.9 millones de personas. Estados Unidos ha comenzado a expulsar hacia México a ciudadanos cubanos y nicaragüenses bajo la Orden de Salud Pública del Título 42, que niega a los migrantes la oportunidad de buscar asilo. Un leonés del Apacentro se vuelve millonario en Estados Unidos al ganar una lotería electrónica en Nueva York de 7 millones de dólares. El mica tenía un año de haber emigrado a ese país. En cuestión de horas, la policía del municipio de Muella de los Bueyes capturó a un hombre de 38 años de edad que mató a su hijastra de varios manchetazos cuando intentó defender de la agresión que el sujeto le daba a su madre la madrugada de este viernes. Por quinta semana consecutiva, el gobierno asume el aumento de los precios en el combustible y el gas licuado. El sector de las MIPIME de Nicaragua está en desacuerdo que el gobierno de Costa Rica cobre 50 dólares por visado a los transportistas nicaragüenses. La medida eleva el costo de las mercancías importadas, lo que afecta directamente a los consumidores. Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richli Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, Daniela, amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con Acción 10. Daniela Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. Un total de nueve muertos, más de 40 heridos y varios desaparecidos es el resultado de una explosión en uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos del centro de La Habana, Cuba. Detalles en el siguiente reporte. Acá va a explotar el zaradoo aquí mismo delante de mí. Miren esto. Se reporta la muerte de al menos 18 personas, 13 desaparecidas y más de 60 heridas. De ellas, al menos siete de gravedad ha dejado una explosión que, según las primeras indagaciones, podría haberse generado por un escape de gas en el interior del Hotel Zaratoga, uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana, Cuba. Ahora mismo estamos en vivo. Todo aquí, familia, miren esto, familia. Miren esto, familia, miren. Miren, esto es un cadáver que está aquí ahora mismo. Los habitantes de la zona han manifestado que el establecimiento afectado llevaba cerrado más de dos años debido a la pandemia del coronavirus y preparaba su reapertura para el próximo 10 de mayo. El estallido ha provocado el derrumbe de cuatro plantas del edificio y la destrucción de varios carros y autobuses. Las autoridades cubanas han advertido del posible riesgo de desplome del hotel, por lo que la zona ha sido acordonada de inmediato por la policía y los bomberos que buscan sobrevivientes bajo los escombros. Medios locales han publicado imágenes en las que se ve al presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien llegó al lugar poco después de la explosión y se anunció que visitaría los hospitales donde han sido llevados los heridos. Los equipos de emergencia han informado que se reportan daños diversos en un edificio de viviendas y en una escuela cercana. El gobierno de Nicaragua se solidariza con su homólogo de Cuba luego de una explosión en un reconocido hotel en La Habana. En su discurso en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a los hechos ocurridos en Cuba tras la explosión en un hotel que dejó varios muertos, heridos y desaparecidos. Estuvimos en comunicación con el compañero Bruno Rodríguez expresándole nuestra siempre, siempre presente solidaridad. Y hemos escrito este mensaje dirigido a Raúl, a Miguel y al pueblo heroico de Cuba, a la familia, queridos compañeros y hermanos consternados por la tragedia de esta mañana en el Hotel Saratoga de La Habana. Vemos con espíritu fraternal la creciente solidaridad del pueblo de Cuba que se manifiesta asistiendo a los heridos y acompañando con cariño a los familiares de desaparecidos y fallecidos. El gobierno de Nicaragua envió un mensaje de condolencias a Raúl Castro y Miguel Díaz Canel destacando la solidaridad del pueblo con las víctimas. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Dos muertos y 18 heridos fue el resultado de una explosión en un edificio en el distrito de Salamanca de Madrid, España. Los dos fallecidos son un hondureño y un español de 26 y 21 años de edad. Veamos el reporte de María Esther Ordóñez. Todos tenemos un Pricks así, Lava Canal. Es pura actitud, bailícate en cualquier parte. Más que tu amigo, es tu Pricks, solo unica sabe. En Madrid, España, las autoridades reportan a dos personas desaparecidas y han afirmado que otras 18 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de registrarse una explosión este viernes en un edificio del centro de esa ciudad. Los bomberos han afirmado que realizan labores de búsqueda de dos operarios que han sido reportados como desaparecidos. Testigos han expresado que hasta el momento lo que saben al respecto es que en el lugar se estaba haciendo una obra en el edificio, pero de repente se escuchó una fuerte explosión por causas que aún se desconocen. El alcalde detalló que cuatro de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, entre ellos el único herido grave. Algunos de los vecinos heridos fueron atendidos en un hospital de campaña instalado en el lugar. ¿Cómo se va a subir ahora hasta que no digan? He escuchado una fuerte explosión y ya tembla un poco el edificio. Y hemos salido y hemos visto ya todo, pues tiene cristales, las ventanas han salido por los aires, todo. Los bomberos ordenaron el desalojo de uno de los edificios colindantes para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad. De igual forma, se ha indicado que un colegio cerca del lugar donde se dio la explosión fue evacuado para evitar que se vean afectados por las labores que se realizan y evitar más muertes. Un hombre en estado de ebriedad acaba con la vida de su hijastra, quien intentó defender a su madre de las agresiones de su victimario en Muelle de los Bueyes. Kevin Arrieta con los detalles. Osmar Yanielca Díaz Mejía, de 14 años de edad, falleció de manera trágica la madrugada de este viernes luego de recibir varios machetazos a mano de su padrastro, José Manuel Rocha Rostrán, de 38 años, quien en estado de ebriedad quiso agredir a Luisa Mejía, madre de la víctima, que también resultó herida. El hecho sangriento se registró en la comunidad Aguascalientes del municipio Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur. Luego de un fuerte operativo policial, se logró la captura de Rocha Rostrán, quien será puesto ante las autoridades correspondientes para que rinda cuentas ante los tribunales de justicia por el delito de asesinato. Equipo técnico de ventilación policial, conformado por oficiales de auxilio judicial, comisaría de la mujer y peritos de criminalística, se presentaron al lugar. Realizaron infección, fijación fotográfica en la escena, recolectaron muertas de flujos corporales para peritajes químico y violón. Cuerpo examinado por el médico forense, determinó causa de la muerte, shock y polémico, por lesiones provocadas por armas autopunzantes. Testigos entrevistados reconocen al delincuente José Manuel Rocha Rostrán como actor de muerte, homicida y femicidio frustrado. Delincuente preso, actor de muerte, homicida y femicidio frustrado. José Manuel Rocha Rostrán registra antecedentes detectivos por lesiones y amenazas. En lo que va del año, la Organización Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza a 22 mujeres asesinadas por la violencia machista, de los cuales dos casos ocurrieron en el extranjero. Para Acción 10, Kevin Arrieta. De un escopetazo en el pecho murió un joven de 23 años en una empresa metalúrgica ubicada en el sector de Cofradía del municipio de Tipitapa. Danilo Muñoz con los detalles. La mañana de este viernes, las autoridades policiales del distrito 8 de Tipitapa realizaban las investigaciones en la empresa metalúrgica Proincase en el sector de Cofradía sobre el fallecimiento de un joven identificado como Víctor Manuel Flores Ramírez, de 23 años, originario de la comarca Zambrano, que recibió un impacto de escopete en el pecho, que supuestamente fue accidentalmente, que falleció de manera instantánea. Era colega mío, yo venía a sacarlo a él a las 2 de la tarde. O sea, vos lo relevabas. ¿Y el que le relevabas era guardia? No, era... Sí, pero... Pero el que le disparó... Es que no sé cómo fue, él solo me comentó. ¿Y qué es lo que te preguntó? Se fue un accidente y se disparó Víctor. No sé, sí, pues yo lo tengo como que me dio un drono, pero... Pero, claro, después me llamaron los otros. ¿El que le disparó es el cuate de seguridad? Sí. ¿Quién es lo único que puede tener el arma? ¿Quién es la mojina? Solo ellos son los que pueden estar. Tres, pues, porque el que viene a relevarlos, Víctor, él viene a relevar a uno que queda en la noche. El Oxiso trabajaba como operador de máquinas de esta empresa metalúrgica, y quien se encontraba en horas laborales cuando sucedió la tragedia. La policía investiga si el Oxiso fue asesinado o fue un accidente. El guardia de seguridad, quien es identificado como Wilton Didier Vargas Prieto, sería trasladado a las celdas preventivas del Distrito 8 bajo investigaciones. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Continuamos. La Organización Mundial de la Salud brindó detalles de un estudio global sobre mortalidad generada por el coronavirus. La organización indica que en el caso de Nicaragua fallecieron entre 12.000 y 16.000 ciudadanos por la pandemia entre el 2020 y el 2021. Los detalles con María Esther Ordóñez. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la cifra total de muertes asociadas directa o indirectamente con la pandemia del COVID-19, considerada como exceso de mortalidad, fue de aproximadamente 14,9 millones entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. En un estudio global de sobre mortalidad, se brinda detalles sobre cada país. La organización indica que en el caso de Nicaragua fallecieron entre 12.095 y 16.517 ciudadanos por la pandemia entre 2020 y 2021. De acuerdo al documento, en el país hubo 55 veces más muertes por el coronavirus, mientras según datos oficiales brindados por el Ministerio de Salud, hasta este martes 3 de mayo han fallecido 235 personas. El estudio de la OMS concluye que del mínimo de muertes atribuibles a la COVID-19 en Nicaragua, el 54.8% fueron hombres y el 45.1% mujeres. De estas, el 86.7% son personas mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable a esta enfermedad. Las cifras de exceso de mortalidad de la OMS abarcan tanto a las personas que murieron a causa del COVID-19, así como a las que fallecieron como resultado indirecto de la irrupción del SARS-CoV-2. Esto incluye a las que no pudieron acceder a la atención sanitaria para otras enfermedades cuando los sistemas de salud se vieron desbordados durante las olas de contagios. El informe señala que casi la mitad de las muertes que hasta ahora no se habían contabilizado se produjeron en la India. El estudio sugiere que 4,7 millones de personas murieron allí como resultado de la pandemia, sobre todo en mayo y junio de 2021. El director de la OMS dijo que estos números que obligan a reflexionar subrayan no solamente el impacto de la pandemia, sino la necesidad de todos los países de invertir en sistemas de salud más sólidos que puedan sostener los servicios sanitarios esenciales durante las crisis, incluyendo sistemas de información sanitaria más sólidos. Un camión cargado de pollo termina afuera de la vía en el tramo de la carretera que conduce a Bluefields. Veamos el reporte con Kevin Arrieta. Cuantiosas pérdidas materiales dejó el vuelco de un camión cargado de pollo a la altura del kilómetro 320 de la carretera Nueva Guinea-Bluefields. Según el conductor del pesado vehículo, el accidente ocurrió luego de fallar los frenos al automotor, por lo que prefirió meterse a un lado de la vía para no impactar contra otro automóvil. Los trabajadores de la empresa distribuidora se dirigían a entregar mercadería a la ciudad de Bluefields. Ambos fueron trasladados al hospital más cercano tras sufrir lesiones. El hecho se registró a eso de las 7 y 30 minutos de la mañana de este viernes, exactamente en el tramo carretero entre San Pancho y Naciones Unidas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Debido al aumento exponencial de llegadas de nicaragüenses y cubanos a Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden comenzó a expulsarlos hacia México. Medios mexicanos y estadounidenses informan que el gobierno de Joe Biden comenzó a expulsar a ciudadanos cubanos y nicaragüenses hacia México bajo la orden de salud pública del título 42 que niega a los migrantes la oportunidad de buscar asilo. Según lo indicado por las autoridades, Estados Unidos y México han acordado expulsar hasta 100 ciudadanos cubanos y 20 nicaragüenses por día. La mayoría de ellos son los que detienen agentes de la patrulla fronteriza en San Diego, El Paso y el Valle del Río Bravo en Texas. Yo creo que si uno viene de Cuba o Nicaragua o Venezuela, tienen una posibilidad mucho más elevada de poder recibir asilo político. Pero ahora a todos los que están llegando a través de la frontera del sur los tratan igualmente. No se está protegiendo el Estado de Derecho o la ley. Eso es inaceptable. El diario The Washington Post señala que un funcionario mexicano afirma que la decisión es tomada debido al aumento exponencial de llegadas de ambos países a México y Estados Unidos. Por ello, se ha puesto en marcha el uso de la medida de emergencia generada en la pandemia del COVID-19 que negaba a los migrantes la oportunidad de asilo con el argumento de prevenir la propagación del coronavirus. Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y terminarán el 22 de mayo, según informó un funcionario estadounidense a la agencia de noticias AP, bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha hecho público. Hasta la semana pasada, México solo aceptaba a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, además de los mexicanos bajo la autoridad del título 42. Para Estados Unidos es casi imposible expulsar a los migrantes a Cuba o Nicaragua debido a las malas relaciones con esos gobiernos. Todas las otras nacionalidades, los salvadoreños, los hondureños, los mexicanos, cuando entraban por la frontera los deportaban automáticamente. Es más, a ellos sí los montaban en un avión y los devolvían a sus países. Habían hecho excepciones nada más para los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos. Esto ha puesto un gran reto para la administración, ya que cada vez más personas de esos dos países buscan refugio en Estados Unidos. En las últimas horas se ha informado que esa nación mantiene una comunicación bilateral con el gobierno del presidente Daniel Ortega, aunque no se ha brindado mayores detalles. Y si entre esas conversaciones está el tema de los migrantes nicaragüenses. María Esther Ordóñez, Acción 10. Madre de un inmigrante nicaragüense que viajó hacia Estados Unidos pide asesoría para que su hijo, quien fue detenido en México en su intento por cumplir el sueño americano, sea deportado a su país natal. Jimmy Romero con los detalles. Así de desesperada llegó a Canal 10 esta madre de familia pidiendo asesoría migratoria para que a su hijo lo deporten desde México hacia Nicaragua. Mario José Hernández viajó el pasado 10 de abril rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, fue detenido y llevado a un centro de detención en Tapachula. Pero al no portar identificación personal, las autoridades mexicanas lo mantienen privado de libertad. Porque él no salía inscrito en la alcaldía, falta de la alcaldía, porque cuando yo lo inscribí, yo inscribí toditos mis hijos y solo él no me sale en el registro. Entonces, al estar preso mi hijo, vine yo y di vueltas y ahora ya ando la orden que el 6 de septiembre me entregan a partir de nacimiento de él aquí en Managua. ¿Se fue sin ninguna identificación entonces hacia Estados Unidos? Sin ninguna identificación. Yo le dije como madre, no te muevas, no te muevas, no le creas a los amigos, pero él se creyó y se fue. El joven de 26 años de edad fue detenido cinco días después que inició su viaje. Desde entonces, su madre inició en Nicaragua el proceso de inscripción de cédula de identidad y partida de nacimiento para poder ayudarlo. ¿Cuánto tiempo sí tiene que estar detenido? 22 días. Sí. ¿Qué es lo que le han dicho a él? ¿No va a ser deportado mientras no presente ningún identificación? Mientras no presente ninguna identificación de qué país es, porque para ellos no existe, no nació, porque él no está inscrito en ningún lugar. Pero ya con estos papeles que yo vine a sacar aquí, yo creo que ya salen los sistemas. Yo me imagino que ya salen los sistemas. Entonces, yo por eso les pido ayuda, que me ayuden a traer a mi hijo. Yo soy muy pobre y que me lo pongan, si es posible, en un lugar donde yo lo pueda ir a traer. Para emprender esta travesía, Hernández abandonó su trabajo como panadero y vendió su moto en 300 dólares. Ahora su progenitora pide ayuda económica para continuar con las gestiones legales y así tenerlo de regreso. Si existe un abogado con experiencia en temas migratorios que esté interesado en apoyar a esta afligida madre, puede llamar al número 87 00 51 80. Jimmy Romero, Acción 10. Cambiando de tema, Grito al Cielo ha pegado a algunos empresarios con la nueva medida que impuso Costa Rica al sector transportista nicaragüense. Vía decreto, el saliente presidente Carlos Alvarado orientó que se cobre 50 dólares por concepto de visado. Jimmy Romero con el reporte. El líder empresarial del sector panificador Juan Pablo Estrada se mostró en desacuerdo con la medida que impuso el presidente del vecino país del sur hacia los transportistas terrestres de Nicaragua. Vía decreto, se orientó que los transportistas de carga deben pagar 50 dólares de visado de tránsito para poder ingresar a su territorio. En la pandemia no nos permitían llegar con nuestros camiones, allá teníamos que encontrar camiones costarricenses. Hace unos 15 días a los transportistas, nosotros como turistas sí tenemos que pagar visa y hacer esa serie de requisitos que nos piden. Pero ahora los transportistas les están exigiendo igual que a los turistas el visado, que andan costando aproximadamente por todo como 50 dólares. Para Estrada, el gobierno del presidente Daniel Ortega debería tomar medidas de reciprocidad, es decir, cobrar también a los turistas y transportistas por ingresar a territorio nicaragüense. Bueno que se están encareciendo los costos, producto que nosotros estamos trayendo de Costa Rica, producto que hermanablemente nosotros tenemos una buena relación con Costa Rica empresarialmente. El gobierno de Costa Rica, que ya se va, está haciendo esa nueva imposición, problemas económicos que ellos tienen, los quieren tapar cobrándonos más visas a nosotros. ¿Y dónde está la integración? Pues él sí que tiene que ver por qué están cobrándole a los transportistas nicaragüenses ese nuevo cobro. Ahora por la medida, el sector empresarial afirma que los más afectados serán los consumidores finales. Sin embargo, para el resto de Centroamérica, el gobierno de San José no aplica cobro por visado al sector transportista. Jimmy Romero, Acción 10. Continuando con más noticias, el presidente de Estados Unidos Joe Biden nominó al veterano Hugo Rodríguez como embajador de su país en Nicaragua. Su nombramiento podría ser confirmado en los próximos días. La Casa Blanca ha anunciado este viernes que el presidente de esa nación, Joe Biden, nominó al veterano diplomático Hugo Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Nicaragua luego de su nominación tendría que ser confirmado por el Senado. Según la hoja de vida publicada por la Casa Blanca, Hugo Rodríguez Jr. nació en Filadelfia, Pensilvania y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. Se convirtió en subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en mayo de 2019. Miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos, el señor Rodríguez se desempeñó como subjefe de misión en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Paraguay, de julio de 2016 a abril de 2019 y como encargado de negocios en la Embajada de enero de 2017 a marzo de 2018. Durante su carrera como oficial del Servicio Exterior, el señor Rodríguez se desempeñó como cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México desde julio de 2014 hasta junio de 2015 y como ministro consejero interino para Asuntos Consulares de la Misión desde junio de 2015 hasta junio de 2016. Mientras estuvo allí, lideró el esfuerzo para documentar y obtener acceso a los servicios sociales para los aproximadamente 500.000 hijos de ciudadanos estadounidenses de padres mexicanos que viven en el país. Además, se desempeñó como directora junto de la Oficina de Asuntos Mexicanos, como jefe de división para el hemisferio occidental en la Oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero, de la Oficina de Asuntos Consulares y como oficial de vigilancia y oficial de vigilancia principal en el Centro de Operaciones de la Secretaría Ejecutiva. En la información agregan que Rodríguez también se ha desempeñado en el exterior en las Embajadas de los Estados Unidos en Perú e Italia. De ser confirmado en el puesto de embajador, Hugo Rodríguez sustituirá a Kevin Sullivan, quien ocupa ese cargo desde 2018 en nuestro país. María Esther Ordóñez, Acción 10. Arturo McField y el representante de Juan Guaidó impulsarán la agenda relacionada a facilitar un estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos y nicaragüenses en Estados Unidos. Este viernes se subieron a una reunión el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo McField y Carlos Vecchio, quien representa en Washington al gobierno interino de Juan Guaidó. Según informó McField, han acordado trabajar juntos para impulsar la agenda estatus de protección temporal UTPS para los migrantes venezolanos y nicaragüenses. Que ha expresado su solidaridad con Nicaragua, con nuestra lucha, con los presos políticos y nos va a ayudar aquí en Washington a impulsar un poco la agenda del TPS, que es la protección para nuestros migrantes que puedan trabajar en Estados Unidos, que ya deben de esconderse y de sufrir. Por su parte, Vecchio dijo que la lucha de los nicaragüenses es también su lucha y que aspira para Nicaragua democracia. Y quiero decirle a los nicaragüenses que su lucha es nuestra lucha y que yo aspiro para Nicaragua lo mismo que aspiro para mi país, Venezuela, que es una Nicaragua en libertad, con democracia, sin presos políticos. Y desde aquí vamos a luchar juntos para lograr esa Venezuela libre y esa Nicaragua libre. Con nuestro abrazo y nuestra solidaridad desde acá. Desde el pasado mes de enero, 33 senadores demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden que se designe un nuevo estatus de protección temporal para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala debido a la situación humanitaria en estas naciones. La solicitud fue enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. María Esther Ordóñez, Acción 10. Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, aseguró ya no temer a las represalias que podrían surgir desde el gobierno luego que renunciara a su cargo. Carlos Larios con la entrevista. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfield, contó a Acción 10 que ya no teme a las posibles represalias por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego que renunciara a su cargo y calificara a su administración de dictadura. Ahora dice tener esperanza sobre la llegada de un cambio en Nicaragua y cuenta cómo le ha ido en el ámbito laboral, entre otros temas. Mi mensaje no ha sido un mensaje de odio, mi mensaje es un mensaje de esperanza, mi mensaje es que liberen a los presos políticos, porque todos, todos son inocentes, porque tener una opinión diferente a la del gobierno o a la dictadura, como quieran llamarla, eso no es delito. Publicar un tuit no es un delito y no es un privilegio que solo pueden tener ciertas personas de una familia. Publicar un tuit debe ser una libertad para todo el mundo y nadie debe tener temor de hacer eso. Recientemente recibió un mensaje de los presos políticos, Félix Maradiaga y Miguel Mendoza. Ellos me dieron una palabra de fe, de ánimo, Félix Maradiaga dijo que estaba feliz con la noticia de que yo había denunciado al régimen en la OEA, luego Miguel Mendoza me dijo estoy contento, tengo esperanza, yo sabía que Arturo iba a hablar, porque en el caso de Miguel Mendoza me conocía y él se puso muy feliz. En la próxima cumbre de las Américas va a tener incidencia el grupo de la oposición política en esa cumbre. Bueno, me reuní esta semana con autoridades del Departamento de Estado y me sentí también nuevamente lleno de esperanza y alegría porque me decían, no se va a invitar a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero se van a invitar a la sociedad civil, a los exiliados, a los que han sufrido prisión, a todas esas personas para que cuenten su historia. Entonces ellos sí están invitados a la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles. Ahora, ¿cómo te ha ido después de todo esto con la parte laboral y personal ahí a estar trabajando? ¿Qué has hecho? Bueno, he trabajado en algunas colaboraciones, en algunos artículos periodísticos, pero cosas así como de colaboraciones, contribuciones. Todavía no puedo tener un trabajo de 24 horas porque no tengo todos mis papeles, pero sí puedo colaborar y ganarme la vida, aunque sea modestamente, pero todavía no puedo trabajar en full como quisiera. Pero gracias a Dios mi esposa trabaja y ella es la que está sacando adelante esta familia. ¿Qué han amenazado? Cuando sucedió lo que sucedió, dos fuentes me han confirmado de supuestas amenazas en mi contra. Pero yo te digo algo. Dios es el que me protege y como dice la palabra, ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Se puede forjar, pero no va a prevalecer. Hay un respaldo espiritual muy grande. Y te digo, me siento contento, me siento fuerte. Quiero saludar al pueblo de Nicaragua y decirle, hay esperanza. Hay esperanza. A los trabajadores del Estado que están con miedo, que tienen que ser obligados a marchar y a ponerse la camiseta y a repetir consignas en las que no creen. Hay esperanza. Ánimo. Vienen días mejores. Nicaragua volverá a ser república. Ese es el mensaje de esperanza. Macfiel renunció a su cargo el pasado 23 de marzo y ahora se ha convertido en un crítico de la administración de Ortega y Murillo, mientras el gobierno decidió romper cualquier tipo de relación con la OEA y expropió las oficinas de este organismo internacional en Managua. Espere mañana una segunda parte de esta entrevista en la que el exfuncionario nicaragüense aborda otros temas. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Cambiando de tema, por quinta semana consecutiva, el gobierno de Nicaragua anunció que sumirá el 100% del aumento de los precios de los combustibles y sus derivados. A cuatro millones de dólares asciende el subsidio semanal que asume el gobierno por el costo de los derivados del petróleo, según lo dio a conocer en su discurso de este martes el presidente Daniel Ortega. El gobierno del pueblo presidente asume los incrementos en el mercado internacional del petróleo y mantiene los precios para beneficiar a las familias nicaragüenses, como explicaba el comandante anterior, y para garantizar la producción también estable, la producción estable del comercio y los precios, los precios que protegen, también que defienden a las familias que compran, las familias que se abastecen, las familias que trabajan y en el hogar garantizan el alimento también a su familia. Para este viernes, mediante un comunicado del INE y Ministerio de Energía y Minas, dieron a conocer que por quinta semana consecutiva los precios de la gasolina, diésel y gas mantendrán sus costos. En tanto, los tableros de las estaciones de servicio seguirán reflejando el costo de la gasolina super en 49 córdobas con 3 centavos por litro, mientras que la regular 47 córdobas con 84 centavos, el litro y el diésel 43 córdobas con 21 centavos. En cuanto al gas licuado, para esta semana el alza sería de 30 córdobas, pero esta semana también será subsidiado por el gobierno. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Ante la barbarie de la guerra, promover el anhelo de unidad, dijo el Papa Francisco a los participantes en la plenaria del Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. María Esther Ordóñez, con mayores detalles. Todas las guerras son crueles y sin sentido, pero la que se está librando desde hace más de dos meses en Ucrania, a consecuencia de la invasión rusa, tiene una dimensión mayor y amenaza el mundo entero. Así lo afirmó el Papa Francisco, quien además agregó, incluso antes de que terminara la pandemia, el mundo entero se enfrentó a un nuevo y trágico desafío, la guerra en Ucrania. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca han faltado guerras regionales, hasta el punto de que a menudo he hablado de una tercera guerra mundial en trozos, dijo el pontífice en una audiencia a los participantes en la sesión plenaria del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. El Papa asegura que el Vaticano ha mostrado la disponibilidad a hacer todo lo posible para ayudar a lograr una solución pacífica. Incluso ha llegado a pedir una reunión en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para pedirle que detenga el conflicto, pero aún no ha recibido respuesta. Por otro lado, las fuerzas rusas han afirmado que un buque de guerra ruso que operaba en el Mar Negro fue alcanzado por un misil de crucero ucraniano y se incendió. Por su parte, el vocero del Kremlin dijo no tener información sobre el hecho. Al mismo tiempo, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas han incendiado un vehículo utilizado para trasladar a los civiles. Mientras, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que defender la libertad y a Ucrania tiene un coste que se debe asumir para favorecer la paz en el mundo y aislar al presidente ruso Vladimir Putin durante la conferencia del Estado de la Unión que se celebra en Italia. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirmó que no hay sanciones capaces de quebrantar la voluntad del pueblo y de las autoridades de Rusia. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició ese jueves su gira por Centroamérica y el Caribe. Guatemala fue el primer destino de la cuarta salida al extranjero del mandatario mexicano. En horas de la tarde de este jueves llegó a Guatemala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciando de esta forma su primera gira por Centroamérica y el Caribe. En esta ocasión, ANLO realiza una gira de cuatro días por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, según ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otros temas, hablarán sobre migración. De momento no se ha brindado detalles del por qué López Obrador dejó fuera de su agenda a Nicaragua, ya que México y Estados Unidos reportan un alto flujo de migrantes provenientes de este país. Solo en el primer trimestre de este año, un total de 41.074 nicaragüenses fueron reportados por la patrulla fronteriza en el sur de Estados Unidos. El gobierno mexicano anunció la gira del mandatario desde el pasado 10 de enero. El 29 de abril, el tema migratorio predominó en la conversación telefónica que sostuvo López Obrador con el presidente estadounidense Joe Biden. Además, será el tema central en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles y es organizado por segunda vez por Estados Unidos. Donde los países buscarán un pacto regional sobre la migración, el mandatario mexicano ha pedido que se invite a todos los países a esta actividad y cada uno decida si participa o no. Sin embargo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha afirmado que en la lista de invitados no están Nicaragua, Venezuela y Cuba. El gobierno mexicano ha informado de la donación de 30 millones de dólares para la ejecución de diversos programas, entre ellos el de Sembrando Vida, mismo que se desarrolla en Honduras y que también ha sido implementado en El Salvador. Durante su gira, ANLO buscará sumar a Guatemala y Belice en esa iniciativa con el fin de generar empleo en las poblaciones campesinas y jóvenes con el objetivo de minimizar la migración hacia Estados Unidos. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes se dio a conocer el tercer informe de las Naciones Unidas que presenta la postura de la alta comisionada sobre las cancelaciones de personerías jurídicas en nuestro país. La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este viernes su tercer informe rápido sobre la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. En el documento se lee textualmente que agrega violaciones a la libertad de asociación y prácticas y normas que cierran el espacio cívico en el país. La OACNUC indica en su informe que en lo que va de 2022 no ha habido mes en el que la Asamblea Nacional no cancele masivamente a estas organizaciones. Se han promulgado leyes que, lejos de utilizarse para dar una base jurídica a las ONG y garantizar sus derechos, han servido para mantenerlas bajo un estricto control y se las ha utilizado arbitrariamente para legitimar la adopción de medidas jurídicas contra ellas. Se lee que entre las 159 organizaciones canceladas figuran tres partidos políticos que no pudieron participar en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Entre las universidades afectadas figura la UPOLI, símbolo de las protestas estudiantiles de abril de 2018, que fue estatizada el 7 de febrero. La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala que los estados tienen la obligación de respetar y proteger plenamente la libertad de asociación, también en el contexto electoral, incluidas las personas que abrasen opiniones disidentes. El derecho a la libertad de asociación en relación con la sociedad civil contribuye a afrontar y resolver cuestiones de importancia para la sociedad, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la prevención de la delincuencia, la trata de personas, el empoderamiento de la mujer, la justicia social, la protección del consumidor y la efectividad de todos los derechos humanos. El organismo considera que la suspensión y la disolución involuntaria de una asociación son las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Para el disfrute de la libertad académica es esencial que se respete la autonomía de las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades relacionadas, concluye el informe. Marí Ester Ordóñez, Acción 10. Carlos García Burto, conocido en las filas del FDN como Chino 85 y ahora diputado por el PLC, dice que la fundación manejada por el ex contra Luis Fley, beneficiaba a los más de 25 mil miembros de la resistencia nicaragüense. Tras la cancelación de personería jurídica a la fundación FDN, el comandante Johnson o Luis Fley dijo que más de 25 mil miembros de la resistencia nicaragüense habían perdido algunos beneficios, pero eso es falso según Carlos José García Burto, conocido en las filas del FDN como el Chino 85 y ahora diputado por el PLC. Yo creo que es una aseveración, una declaración muy atrevida porque no se puede arrogar el derecho de miles de descombatientes que no están metidos en ningún tipo de actividad política, que se están dedicando al trabajar, producir la tierra para contribuir al desarrollo de este país y al bienestar de su familia. Yo creo que es una declaración atrevida, es una declaración peligrosa porque el querer meternos a todos en el mismo saco de su aventura política, entre comillas, nos está poniendo a todos como en una mira. Y yo aclaro aquí, el comandante, el señor Johnson, como le quieran decir, no representa la resistencia nicaragüense. Él creó un movimiento FDN apropiándose de ese histórico nombre para un beneficio personal y vender la idea de que él era el máximo líder de la resistencia, cosa que es totalmente falsa. Ya la guerra pasó hace más de 30 años y no es posible que algunos sigan pensando en lo mismo, según García Gurto. Este señor cree que la guerra terminó hace seis meses. Yo creo que está en una posición totalmente equivocada porque lo que queremos, lo que entregamos, las armas, queremos paz y queremos tranquilidad y queremos que este país salga adelante. Y la única forma de que este país pueda salir adelante independientemente de todos los problemas que tiene es a base de unidad y de desarrollo. Y yo particularmente creo que irónicamente las personas, como es este caso también, que anduvimos en la guerra y lo sufrimos en carne propia, somos los que menos deseamos la guerra. El Chin 85 fue el último contra en desmovilizarse y abandonar el campamento de Llamales en los años 80, tras asegurar la atención social a familiares y lisiados de guerra del FDN. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La Cruz Roja Nicaragüense realizó la evaluación de las acciones aprendidas en el taller del proyecto denominado Llamamiento COVID-19. Los detalles con Geraldine Domínguez. A dos días de celebrarse 159 años de la Fundación de la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nicaragüense llevó a cabo el taller de evaluación sobre las lecciones aprendidas en el proyecto Llamamiento COVID-19. La benemérita institución desde el inicio de la pandemia en el país dispuso a su acompañamiento en las diferentes campañas de prevención como las jornadas de vacunación. Cruz Roja Nicaragüense en el segundo semestre del año pasado comienza a dar acompañamiento al Ministerio de Salud en las diferentes jornadas de vacunación, alcanzando a apoyar en 34 jornadas de vacunación. Acompañando desde lo más pequeño, desde el centro de salud hasta la casa materna y también en la movilización de las mujeres embarazadas, de las atenciones de las personas de la tercera edad a que iniciaran un esquema de vacunación. En estas jornadas de apoyo que la Cruz Roja ha brindado durante la pandemia, ha alcanzado las atenciones directamente a 2 millones 806 mil personas. Y solamente para hacer un censo aproximado, nosotros alcanzamos de forma directa 56 mil, sin forma indirecta, perdón, 56 mil personas y de forma directa 2 millones 806 personas. En estas jornadas, la juventud Cruz Roja se destacó en su participación. Mi participación fue meramente voluntario, nosotros apoyábamos el flujo del Ministerio de Salud, hablábamos un poco también de la concientización de COVID-19, medidas de protección y prevención del COVID-19, apoyábamos incluso al hecho de movilizar a las personas del punto de su casa hasta el punto de vacunación. Cruz Roja Nicaragüense lleva 88 años de prestar sus servicios humanitarios. 88 años nos han permitido seguir trabajando en temas de atención prehospitalaria, por ejemplo, este año cumplimos 61 años de prestar servicio en las playas. Como saben, somos una institución que brinda este servicio de manera altruista, de manera cercana, desinteresada a la población nicaragüense. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Según la NASA, se espera que este fin de semana una lluvia de estrellas se percibe en el cielo. Especialistas han indicado que sumado a este fenómeno también se espera que pase un inmenso asteroide cerca de la Tierra. Mayores detalles con José Abraham Sánchez. Si el espacio nocturno se encuentra despejado, el máximo pico de lluvia de estrellas conocidas como estrellas Eta Acuarias ocurrirá la noche de este viernes para amanecer sábado 7 de mayo. Según el ingeniero astrónomo Alan Castillo Pacheco, el evento es provocado por el famoso cometa Halley. El cometa Halley, la última vez que pasó fue en 1986, sin embargo, cada año nos dan los rastros y por estos rastros es que se forman las famosas lluvias de estrellas Eta Acuarias, que se dan en el mes de mayo. Así que es un evento que el pueblo de Nicaragua debe disfrutar. Algo interesante que vamos a tener, que vamos a tener a la luna a nuestro favor, por lo que está en la luna creciente y se está ocultando a medianoche. Así que en la madrugada vamos a tener un espectáculo maravilloso que es para que el pueblo nicaragüense pueda disfrutar. Otro evento maravilloso, pero peligroso, será el paso de un inmenso asteroide que mide 499.5 metros de diámetro. Ya tenemos casi 15 días de estar viendo frecuentemente asteroides de diferentes tamaños. El día de mañana, sábado, este fin de semana vamos a tener un asteroide pasando cerca de la Tierra y el domingo vamos a tener tres, pero entre los tres del día domingo va a haber uno del tamaño de prácticamente medio kilómetro, 499 metros. Eso es totalmente inmenso, es más grande que cualquier edificio que existe acá en nuestro planeta Tierra. Eso es para que podamos ver la dimensión. Ahora, ¿cuál es el alerta? Aunque es muy peligroso, no nos indica realmente que vaya a tener un impacto con la Tierra. No olvidemos que acá en Nicaragua, en Patasma, el cráter de 14 kilómetros fue provocado por un asteroide que vino a impactar nuestra bella y preciosa Nicaragua hace 800 mil años. No nos debemos de olvidar que lo que ocurrió hace 65 millones de años en Yucatán, México, que fue el que provocó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, la agencia espacial NASA, que sigue muy de cerca la trayectoria del asteroide, descarta por el momento algún impacto con nuestro planeta Tierra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos. La fortuna le sonrió a un nicaragüense de 31 años, quien ganó la lotería y cuya suma es de 7 millones de dólares. Jugar la lotería le cambió la vida al nicaragüense Osmán Calderón, de 31 años de edad, quien resultó ser el ganador de uno de los sorteos y obtuvo 7 millones de dólares. Según la información brindada, el CONNACIONAL fue favorecido con el premio que compró en la lotería electrónica el pasado 27 de marzo y fue el ganador del sorteo que se realizó el pasado 4 de mayo. El nicaragüense tiene un año de haber emigrado hacia los Estados Unidos y actualmente vive en Nueva York. Él es originario del municipio de Lapa Centro, en León. Tras recibir la noticia de que ganó uno de los sorteos, dijo que pretende ayudar a su familia en Nicaragua, donde al parecer pondrá un negocio. De acuerdo con los reglamentos, el jugador ganó 7 millones o 1 mil dólares por día. Sin embargo, Osmán decidió recibir su premio de la lotería de Nueva York como pago en una sola suma global, el cual queda en 4 millones 285 mil 680 dólares después de todas las retenciones requeridas. María Esther Ordóñez, Acción 10. El presidente del extinto Partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, hizo un llamado a las estructuras del PRD a que se sumen al proyecto Sigamos Delante de Cara a las elecciones municipales de noviembre próximo. Tras un año de haber sido despojado de la personalidad jurídica de su partido Restauración Democrática, el reverendo Saturnino Cerrato apoyará el movimiento Sigamos Adelante. Mediante una misiva, el presidente del extinto partido dijo que dado a la restitución del partido PRD no fue posible, he tomado la decisión de respaldar el movimiento Sigamos Adelante en su esfuerzo y propósito de obtener la personalidad jurídica y de continuar la lucha por una Nicaragua mejor en donde la bandera azul y blanco nos cubra a todos por igual, con tolerancia, respeto y solidaridad. Se lee en el comunicado, Cerrato añadió que Sigamos Adelante es una expresión de reafirmación y confianza en nuestro propósito. Por tanto, hago un llamado a las estructuras del PRD, al pueblo evangélico, a la ciudadanía en general, a que se sumen en respaldo al proyecto Sigamos Adelante para que este país sea realmente grande. Como lo soñaba el poeta Rubén Darío, se necesita de todos. El reverendo finalizó su mensaje llamando al diálogo como una forma de salir de la crisis, pero que este debe ser amplio, pluralista y sincero, a fin de que se produzcan resultados a corto y mediano plazo para el fortalecimiento del sistema democrático, económico y social del país. La personalidad jurídica del Partido Restauración Democrática fue cancelada en mayo del año pasado. El PRD formaba parte de la coalición nacional, uno de los principales bloques de oposición en el país, con el que irían a las elecciones presidenciales en noviembre pasado. Por su parte, Sigamos Adelante es un nuevo movimiento integrado por simpatizantes del extinto partido, que presentó su documentación el pasado 30 de marzo ante el Consejo Supremo Electoral. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una mujer habitante de Chinandega que padece de terribles dolores de estómago solicita ayuda para poder buscar asistencia médica especializada. Katia Reyes nos cuenta mucho más. Hace algunos años Ramona Esperanza García fue operada de una hernia inguinal. Lejos de mejorar, su condición médica empeoró y ahora lidia con un cáncer. Yo tuve una hernia umbilical y me la operaron y parece que no me pusieron malla porque no me sirvió la operación. A los dos meses de haberme operado, me comenzó un gran dolor y se me iba saliendo una pelota, una pelota y yo comencé a ir al hospital otra vez. Entonces solo me hacían exámenes y exámenes y nunca pues me decían que me iban a volver a operar. Entonces ya me hicieron exámenes y todo otra vez y ya me dijeron que no, que no me podían operar. Ya no se podía operar porque no había malla de este tamaño de ese herido. Bueno, ese es uno de los grandes dolores que no soporto, que yo no puedo levantarme, andar para allá caminando o levantarme a hacer algo. Ramona padece insoportables dolores que consumen sus pocos recursos en medicinas. No cuenta con dinero para sus citas de seguimiento en la capital Managua. Ella urge de ayuda económica debido a su condición, no puede trabajar. Diario me pega el dolor, lo que uso son pastillas para dolor, el clopena en gel para echarme. Se me pone inflamado, morado la barriga, se me pone grandototuta, como que mejor estallar. Cuando me pega ese dolor que se me sopla, como que la piel se me estirara más y entonces se me hacen unas grandes llagas. Las inyecciones las uso cada dos días para eso, para dolor. Ramona Esperanza García habita en el municipio del viejo departamento de Chinandega. Su casa está ubicada del taller Quintana 25 Baras al Norte. Apela a la generosidad de la población y así buscar ayuda especializada. Bueno, es que si Dios les toca a su corazón de que me ayuden en algo que me puedan ayudar porque lo que necesito más es, bueno, para comprar mis pastillas para dolor, medicamentos. Que también esté mi comida porque no tengo cómo trabajar. Aunque yo quisiera trabajar, no puedo trabajar. Con imágenes de Francisco Lagos para Acción 10, Katia Reyes. A continuación, nuestro segmento empresarial. Este 6 de mayo, Farmacia, Medco y Solotlán dieron a conocer los ganadores de su más reciente rifa, siempre cumpliendo con sus compromisos. Los afortunados ganadores podrán disfrutar de vacaciones de sus sueños en Free Casa Resorts con todos los gastos incluidos. En una dinámica totalmente transparente, seleccionaron dos papeles entre una tómbola repleta de facturas de clientes participantes y estos fueron los resultados. Doris Escalona y Wendy Jarkin resultaron beneficiadas. Estamos culminando la promoción de nuestra revista Farmaguilla Verano con la rifa de los dos ganadores para vacacionar en el Hotel Trecasa. Y que todos esperen nuestra nueva revista que a partir de mayo y junio vamos a tener nuestra revista de mamá y papá con muchos premios. Los clientes solo debían realizar compras mayores a 600 Córdobas que incluyeran dos productos de marcas patrocinadoras y depositar la factura en un recipiente. Vos podés ser el próximo. Zayli Ailar, Acción 10. Antes de finalizar tenemos saludos muy especiales al ingeniero Carlos José Mejía Abado por estar cumpliendo un año más de vida. Ana Lorena Burto cumple 64 años, muchas felicidades. También felicitamos a William Salmerón, hoy cumple 11 años de vida. Los saludos son de parte de sus abuelos. Felicitamos al niño Snyder Alberto Ruiz Medina por cumplir un año más de vida. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana.